365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 7 de marzo, hoy pídele a Dios que bendiga tus manos, que maravillosa obra de arte que es cada una de tus dos manos, tómate un momento para mirarlas, para contemplarlas, no hay ingeniero por más capaz que sea de construir herramientas que puedan imitarla tan fielmente y conferir tan minuciosa precisión, adecuada al movimiento que requieren las diversas tareas que has de realizar en este día. Pero recuerda que en realidad tus manos no son tuyas, sino que son un préstamo de Dios, por eso úsalas cada día sabiamente, haciendo el bien, en todo su divina voluntad. Con ellas muchos hacen el bien, pero lamentablemente también hay muchos que hacen el mal. Con tus manos puedes cada día construir o reconstruir tu vida y ayudar a tus prójimos a edificar o a restaurar las suyas. Por lo tanto, tampoco las dejes inactivas, como descansando sobre tu regazo. Sobre el uso que les hayas dado, también te preguntará el Señor. El Salmo 90.17 Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que haga a nuestro Dios prosperar las obras de nuestras manos. Te invito a que para la bendición extiendas tus manos para que yo pueda bendecirlas en este día. Padre amado, te pido que bendigas estas manos y todo el bien que van a hacer, y todas las tareas de este día y de todo el mes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si deseas colaborar con nuestra obra evangelizadora y seminario, y conocer un poco más de nuestra comunidad, puedes entrar a la página web www.comunidadmensajerosdelapaz.org o escribir al email www.padrediegosemn.com Dios te bendiga.